Música Bueno en el video anterior veíamos el trabajo del sistema de esqueleto que trae Trimax que se llama Viped, estábamos trabajando en un modo que se llama el modo figura para poder entrar teníamos que ir al panel motion, activar el modo figura y posteriormente ir ajustando el tamaño de cada uno de estos huesos tamaño y posición, eso lo hacíamos con las herramientas de transformación como mover y escalar, en ocasiones también rotar y además de eso teníamos que habilitar la forma local para poder entender la orientación original del hueso más no pegarnos de la orientación de la vista entonces de esta manera veíamos que estaba el guismo orientado o el manipulador orientado exactamente como estaba el hueso entonces de esa forma lo que estuvimos haciendo fue aumentando, cambiando el tamaño disminuyendo la cantidad o aumentando la cantidad de huesos aumentamos en los dedos, logramos mover incluso y ajustar los dedos de tal manera que se ubicaran en los puntos recordemos que al fin y al cabo estos son como puntos de articulación que va a tener el personaje y al final editamos un lado para posteriormente utilizar la opción de copiar y pegar y poder copiar una postura y pegarla al lado opuesto entonces todo eso fue lo que trabajamos en el video anterior ya tenemos una sincronización mucho más exacta con nuestra malla o nuestra figura modelada, recordemos que esta figura básicamente la descargamos de este sitio de Rick Arena para poder trabajar digamos estos ejercicios el autor de ese modelado pues tenemos aquí el crédito aquí básicamente lo tenemos y finalmente pues con este ejercicio estamos estudiando el tema de carácter vale la aclaración que yo le modifique pues algunas cosas le borre todo lo que tenía que ver con el skin y por lo tanto esta malla todavía no le obedece al sistema de huesos entonces miren que cuando nosotros tenemos básicamente la necesidad de mover la figura pues no lo vamos a generar o no lo vamos a poder hacer precisamente porque le hemos borrado el modificador skin el modificador skin de hecho en el ejercicio donde aprendimos a hacer un Rick sencillo con una esfera que lo que hacíamos era agregarlo vamos a verlo aquí vamos a agregarlo skin y de esta manera pues lo que hacíamos era incluir todos los huesos aquí afortunadamente pues podemos decirle expander todo seleccionar desde el primero hasta el último dale select y aquí quedarían agregados todos los huesos de esta manera pues nosotros podríamos ver como este elemento empieza a mover la malla sin embargo para eso tendremos que dedicar una clase para ajustar el tema de los pesos y de las envolventes que este hueso que hay acá no se meta en el territorio de la cabeza y así sucesivamente nosotros vemos aquí un color ese color es muy importante aprenderlo a identificar y es que el rojo significa que el hueso que está en esta área domina un 100% esta figura naranjado lo domina en un 75% amarillo lo domina en un 50% como verdoso en un 25% y azul lo domina en un 1% entonces al final nosotros lo que vamos a tener que utilizar son tablas de pesos para nosotros poder de pronto decirle a cada vertex que hueso lo va a dominar y con que valor podemos también utilizar esta otra herramientica que es seleccionar varios vertex y decirle que si está azul, verde, amarillo, naranja o rojo estos son los valores de influencia los famosos pesos o finalmente utilizar esta brocha que se puede ajustar con control y shift el tamaño con alt y shift la influencia de la fuerza y básicamente con esto podríamos pintar la influencia de este hueso para que de alguna manera si no se está editando correctamente es decir este hueso en algún momento puede coger otra zona por ejemplo miren ahí entonces lo que va a suceder es que cuando yo mueva este huesito de acá se me va a mover el brazo allá si lo ven entonces que tiene que hacer uno pues venir a las envolventes entrar en la pestaña de pesos ya sea numéricos o por brochas tocar el hueso miren que los huesos tienen una representación como una línea o los link vamos a la brocha y le decimos restar la información despintar en este caso borrar con alt entonces ahora si al regresar acá tendríamos la posibilidad de mover únicamente este brazo entonces de esta manera pues se hace este trabajo le vamos a dedicar un video si pero por el momento le voy a borrar el modificador voy a ocultar la malla y nos vamos a concentrar en este esqueleto el tema de hoy básicamente tiene que ver con con un segundo modo es decir vamos a abandonar el modo figura lo voy a apagar en este caso el modo figura pues inmediatamente pues lo terminamos nos arroja otra posición no nos extrañemos con esto porque en ocasiones le hemos puesto claves a las figuras y el objeto lo que trata de hacer es ir a donde le están indicando los keyframes entonces para eso pues yo voy a minimizar aquí unos cuantos paneles voy a dejar los más conocidos track selection y bend selection bueno copy peg también lo conocemos pero es importante recordar que ya estamos en un modo un modo animación se llama freeform animation aquí básicamente lo tenemos en la guía oficial de max aquí hay muchas muchas cosas adicionales de hecho por ejemplo una de las cosas que nos advierten es esa el tema de las claves que nos van a cambiar de posición que no se va a relacionar directamente con el auto key que siempre hay que generar una clave inicial entonces para eso es muy importante saber que character tiene su propio menú de claves miren aquí se llama key info también tiene herramientas para alterar esas claves se llama key framing tools y uno de los que voy a utilizar para que mi esqueleto permanezca en el sitio es utilizar estos que tienen una cruz una x entonces yo lo que voy a decirle es create all animation para que realmente no haya un salto entre entrar al modo figura y salir del modo figura básicamente eso es lo que nosotros deberíamos tener ya de ahora en adelante es ajustar la pose a como nos la pide el storyboard o el guion para poder empezar a hacer animación vamos a hacer algo muy simple con esta misma pose que tiene la figura para entender como funciona entonces lo primero es empezar a entender que tenemos unas herramientas de animación cada uno de estos elementos conforman un track es decir lo que tenemos de color verde que conforma el brazo básicamente son las claves perdón es un track que va a almacenar claves por ejemplo si yo selecciono este hueso y vengo aquí aquí info por ejemplo aquí info y le digo bueno en la línea de tiempo vamos a registrarle una clave en el cuadro 40 en el fotograma 40 entonces como lo hago miren el set key aquí inmediatamente hago clic aparece una clave en este huesito pero miren lo que vamos a hacer vamos a ir a tocar la columna no tiene claves voy a tocar el otro brazo no tiene claves y si recordamos yo le hice la clave a este hueso a la clavícula pero si toco la palma de la mano miren que realmente la clave está ahí o sea todas las claves que le pongamos al brazo al antebrazo a la clavícula y a la palma de la mano realmente hacen parte de un mismo track esto es un track y de hecho ustedes pueden identificar como están divididos los tracks haciendo doble clic incluso los dedos miren que si uno toca un dedo básicamente la clave aparece ahí entonces ahí tenemos todo un track es importante saber que las claves se van a registrar por track entonces esto es como si fuera un objeto completo la columna es como si fuera otro objeto completo la pierna otro incluso pues en este caso la pelvis que en este caso podríamos decir que es este huesito de acá el VIP01 y la cabeza es otro track entonces lo importante es que tengamos entendido que aquí dice track selection no es gratuito realmente es porque nosotros podemos seleccionar a partir de tracks y más adelante pues vamos a ver como se pueden borrar incluso animaciones solamente de un solo track miren por ejemplo yo le puedo borrar toda la animación a este track es decir a todo el brazo tocando solo un hueso entonces aquí le digo en keyframing tool clear selected track e inmediatamente borra la clave que inicialmente se había insertado en la clavícula entonces eso es lo que es es un track vamos entonces a generar animación vamos a poner este personaje hacer digamos una especie de ejercicio como una especie de cunquillas o sentadillas como las llamaríamos entonces para eso pues vamos a hacer un ejercicio simple vamos a ver si por aquí tengo algunos ejemplos de esas sentadillas para que veamos como funcionan y bueno aquí nos van a explicar vamos a adelantarlo donde el hombre pues ya empieza con su ejercicio ahí está explicando la pose y finalmente las empieza a hacer entonces miremos que realmente tenemos un ejercicio muy simple llevar los brazos al frente e inclinar digamos el hueso de la pelvis para poder efectivamente hacer una animación muy simple entonces voy a dejar este video acá como referencia vamos a integrarlo dentro del otro explorador aquí vengo y listo y vamonos a max lo primero es entender cual es el hueso que nos va a mover toda la figura entonces recordemos que para eso tenemos que presionar F3 y seleccionar este elemento que hay acá una de las cosas que también se puede generar para poder tener una mayor digamos un mejor manejo es que en el carácter aquí debajo de los modos de trabajo hay una opción que se llama modos and display si ustedes la despliegan miren que es un signo más bastante oculto pueden decirle a los huesos que no se vean como objetos sino que se vean como líneas entonces miren que es muy fácil realmente poder seleccionar cada uno de los huesos es el primer hueso de la columna este es el el segundo y básicamente pues aquí tendríamos el otro por aquí estaría el otro que nos daría como el punto pivote adicional sin embargo es un poquito complicado seleccionarlo vamos a mirar VIP01 uno cual sería vamos a tocarlo acá miren que sería prácticamente invisible una línea abajo entonces en este caso pues podrían decirle que lo vean como objetos o que lo vean como líneas esto pues puede ser una herramienta útil más adelante incluso ustedes van a ver que en otros programas los huesos se ven de esta manera entonces y de hecho se les llaman join o linked entonces básicamente lo va a dejar como objetos para que sea mucho más cómodo otra de las cosas que pueden hacer con el esqueleto para que sea cómodo es seleccionarlo todo darle clic derecho object properties y aquí decirle display as box es decir mostrar como caja de hecho es el que nosotros estamos utilizando en estos modelos si ustedes se van a la página por ejemplo de Rick Arena miren que se ven casi todos como cajas y de esa manera pues es el mismo esqueleto pero nosotros podríamos de pronto manipularlo mejor entonces acá fácilmente voy a seleccionar ese hueso y miren que este es el que nos permite mover todo el esqueleto de todas maneras nosotros para poder mover el esqueleto tenemos que primero ajustar los brazos voy a tratar de dejar esto como objetos para que tengamos algo más agradable que mirar ya que tengo oculto el modelado y aún no está vinculado y voy a seleccionar este hueso entonces lo primero es que vamos a darle la pose inicial como vamos a darle la pose inicial seguramente este personaje no tiene la animación donde está digamos acostado luego se para y hace las sentadillas no pero seguramente va a tener una pose similar a esta pero en otra acuación lo que quiero decirles es que si la animación de su personaje está sentada pues digamos él está en una pose sentado en un escritorio lo ideal es que corrijan la pose inicial desde el modo figura que lo pongan sentado para que no tengan que hacer una animación donde el primero se sienta para poder hacer la animación que ustedes quieren entonces miren esta sería la pose inicial del modo figura y ahora si podrían animar pero en el caso de nosotros pues digamos que nos favorece esta pose porque así perfectamente él va a poder empezar a generar su sentadilla tenemos que corregir un poquito la postura de la columna y llevar los brazos al frente entonces eso lo hacemos como parte de la animación entonces voy a activar una clave para que registre esta pose como la pose inicial es decir aquí lo cogió la cámara por primera vez en el cuadro cero y le voy a decir que me regenere una clave que me genere una clave de hecho voy a cerrar esto recordemos que las claves no se generan en el modo figura salen del modo figura y le decimos aquí que genere una clave entonces miren que ahora todos los tracks los pies tienen clave la columna tiene clave la cabeza tiene clave todo tiene una clave y es una forma de asegurar esa primera posición ahora si podríamos trabajar con auto key porque ya se generó o se hizo la primera clave y vamos a hacer la posición de la columna entonces digamos que él va a empezar a hacer el ejercicio vamos a hacer por bloques en este caso me voy a ir todavía no va a trabajar en el timing pero entonces lo que voy a ir es organizando la columna entonces en el cuadro 10 voy a almacenar o démosle un segundo en el cuadro 30 voy a empezar a corregir la pose me voy a ir a este punto y voy a empezar a utilizar las herramientas de rotación con la opción de bend link digamos aquí lo va a decir bend link y voy a empezar a dejar la postura un poco más derecha que él no tenga la cabeza tan inclinada y que esté de esta manera derechito igual los brazos pueda seleccionar este brazo lo voy a mover al frente arriba ahí está puedo irme a vista top y verificar como se está viendo aquí listo en este caso estoy utilizando la cinemática inversa podría utilizar la cinemática perdón directa diciéndole aquí local para poder empezar a girar digamos el brazo de una manera más exacta es decir la cinemática directa tiene digamos una manipulación mucho más precisa de algunos movimientos pero la otra nos va a permitir ahorrar mucho tiempo en cuanto a animación digamos que esta sería la pose vamos a ver más o menos vamos a mirar el modelo bueno las piernas están un poco dobladas o bueno están totalmente derechas vamos a mirar vamos a ponerlo más o menos aquí eso es más o menos ahí recuerden que si movieron un punto pueden incluso seleccionar de acá decirle en la opción de selección track selecciones simétrico y de esta manera lo mueven los dos ahora bien ya por lo menos tenemos este cambio mirenlo ahí entonces el hombre está quieto y lo que hace es esto se estira sin embargo esa posición de los pies no la voy a utilizar porque primero quiero mover es la cadera más que los pies mover la cadera entonces voy a seleccionar los tracks de los pies y le voy a decir que me borre la animación de los pies selection track para que de esta manera queden quietos y vuelvo y le aplico la primera clave que en este caso pues es seleccionar cualquiera de los huesos del pie y simplemente insertar nuestra clave en el cuadro 0 entonces vamos a concentrarnos en la parte de arriba hagamos de cuenta que en este punto está quieto como tal entonces en el cuadro 30 que fue donde me estuve necesito replicar la misma animación que le hice al brazo derecho al brazo izquierdo entonces para eso pues puedo utilizar una opción muy sencilla miren que en este menú también se almacena en el modo free for animation también está copia y pegar no solo en posturas yo puedo decirle bueno vamos a copiar todo ese track entonces él en este momento cree que solo quiero copiar la posición de este hueso pero si antes darle copiar ustedes tienen seleccionada toda la postura miren que les encierra en color rojo lo que ustedes realmente quieren copiar y ahora le decimos que nos pegue pero que no nos pegue digamos no le vamos a pegar una postura vamos a pegar es el movimiento de un track entonces vamos a copiarlo y vamos a pegarlo al lado opuesto entonces mire que él hace la clave y genera los dos movimientos iguales entonces una cosa es pegar posturas y posiciones aquí en postura y otra cosa es copiar animación entonces en track entonces de esta manera nosotros lo que tenemos es un copia y pegue de información de movimiento de un lado a otro entonces es muy fácil y cómodo pues trabajar el tema de animación porque vamos a tener estas herramientas bueno como segundo punto necesito mirar aquí el video va a empezar a inclinarse va a empezar a inclinarse entonces para poderlo inclinar nosotros tendríamos que tener la forma de asegurar que la parte de los pies no se mueva entonces voy a apagar el auto key y les voy a mostrar de que estoy hablando simplemente va a entrar en la opción del VIP01 y lo que sucede es que cuando nosotros movemos podríamos bajar acá pero a medida que el baja los pies se van a mantener en la misma posición eso sería lo que uno haría generalmente para poder trabajar el tema de animación pero nosotros vamos a usar o vamos a aprovechar más bien una clave que trae character studio que nos facilita el trabajo y de hecho miren que por eso existe este menú tenemos set key para generar simplemente claves tal cual como las conocíamos y finalmente tenemos otra que se llama planted key y de hecho miren que es una llavecita con una línea en la parte de abajo si yo hago clic en planted key seleccionando pues en el caso del pie vamos a presionar F3 hay que estar muy atentos a lo que va a suceder ahí en el pie planted key aparece un puntico rojo además de que se me crea una clave con un color diferente en este caso miren que tengo una clave como de color naranja diferente a la primera que era como negra entonces estas de color naranja son las que nosotros llamamos planted key planted key es plantar una clave y esa clave va a tener como una especie de restricción porque no va a dejar mover el pie y en este caso el ancla está donde está ese puntico rojo de todas maneras si ustedes en algún momento quieren cambiar como en que lugar se está generando esa 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 clave pues básicamente podríamos empezarlo a a personalizar por el momento digamos que no no vamos como a alterar eso pero lo importante es que sepamos que se puede cambiar ahora bien para poder trabajar digamos todo el tema de estos menús que tengo aquí que estoy mostrando en este punto nosotros tendríamos que verificar una cosa miren acá cuando ya regrese a mi herramienta efectivamente digamos me voy a ir a un cuadro 60 porque el sujeto se quedó quieto ahí y voy a regresar al VIP 01 que es la clave o el botón que nos mueve esto con el auto key miren lo que va a suceder para que entiendan que es el planted key cuando muevo hacia abajo ese pie está plantado es decir en este momento queda fijo a nuestro elemento entonces la animación se puede ejecutar con tranquilidad siempre y cuando hayamos puesto los planted key entonces para eso obviamente antes de empezar a animar yo voy a decirle vea es que en el 30 el aún se estaba acomodando entonces vamos a generar una clave que asegure el VIP 01 en esa posición ahora bien el otro pie no se ha plantado entonces en el 30 lo quiero plantar entonces vuelvo acá y le digo planted key a ese también le apareció el puntico rojo ese entonces que es lo que vamos a hacer ahora si vamos a coger el VIP 01 de hecho esto es un atajo para tocarlo miren que inmediatamente lo va a tocar allá eso es voy a quitar esto con J miren que él muestra donde hay claves de esta manera la tecla J oculta esa referencia y ahora si en el cuadro 60 de hecho aquí no estoy teniendo en cuenta para nada el timing spacing que es un principio de animación pero es más que todo para entender este sistema voy a bajar la figura hasta donde realmente digamos me pide la animación aquí veamos el sujeto este hasta donde bajó pues realmente bajó bastante miren esta pierna como quedó totalmente erguida la columna cambió de posición es decir miren que ya está tirada un poco hacia adelante entonces vamos a mirar en el caso de nosotros digamos que podría bajar más o menos acá si o no podríamos decirle en este momento que la columna viene un poco hacia adelante si o no y finalmente pues los brazos pudo haber sido que no se van a mantener en la misma posición tuvieron que haberse desfasado un poco entonces lo importante es como empezar a insertar esa naturalidad en la figura aquí tenemos un pequeño problema que se genera cuando uno establece una clave una clave básicamente igual es decir él está elevándose de 0 a 30 es porque esto tiene un controlador de movimiento muy muy viejito diría yo que se basa en una tecnología que se llama tcb aquí lo tenemos tcb que es lo que pasa el tcb vamos a seleccionar el hueso que tiene el problema vamos a darle aquí el servip 01 realmente es del problema nos indica que tiene una clave además de eso tiene como una especie de continuidad entonces hace una tensión acá que es lo que sucede es como si yo tuviera una curva de animación más o menos así vamos a hacer aquí entonces en este momento viene la curva animación pero arriba es donde se queda quieta la figura aquí se vuelve a empezar a mover hacia abajo entonces como estos dos elementos los estamos obligando a mantenerse vamos a darle aquí decir corner a mantenerse totalmente en línea recta a nivel de animación estos dos están parejos lo que sucede es que los handles de estas figuras están tan tensos que no son capaces de acomodar toda la información y de cierta manera nos hacen como una especie de curva miren es como si este handle de continuidad estuviera tan estirado que obliga a tener digamos una tensión entonces si nosotros a estos elementos los volvemos lineales como una especie de corner pues para entonces corregirlo digamos esta parte que está en forma de de curva esta representación que hicimos con la línea tendríamos que seleccionar nuevamente pues nuestro hueso cualquiera de los huesos para poder entrar en el menú de carácter ahí pues automáticamente seleccionar el VIP01 que es el que tiene las dos claves miren que son las que están bajando y subiendo miren que aquí podríamos decir que está bien la parte que está mal es la que está quieta se supondría que no debería estar haciendo nada pero entonces para eso tenemos que recordar o recordar no conocer que el controlador de animación que tiene carácter estudio no se basa en un XJZ o un VCR sino que es otro que tiene otra tecnología que se llama TCB que significa tension continuity y bias o bias como lo pronuncian entonces lo que tenemos acá es que el por defecto tiene como una especie de easy in easy out easy in easy out en este caso para poder de pronto hacer la interpolación estas crucecitas que vemos acá son los fotogramas los in between y este rojito que tenemos aquí es el key post o la clave pose entonces lo que vamos a generar en este caso es tratar de mantener eso en el mismo punto pero como nosotros en el controlador le estamos diciendo que tenga un easy in y un easy out estamos formando una tensión y estas dos claves están relativamente cercanas lo que se está generando entre esas dos claves era como digamos que aquí tenemos una línea recta y aquí tenemos otra pero como esas dos líneas rectas tienen eso de easy in easy out es como si le hubiéramos puesto vesier y esta lo hubiéramos tensionado y esta también se tensionó un poquito entonces puede que donde está el fotograma clave tiene la posición correcta pero esa interpolación está tratando de almacenar una tensión que tienen las dos y por lo tanto no podemos no podemos verla quieta se sigue moviendo vamos a hacer un ejemplo más puntual de eso y es ya conocer el curve editor de character studio en este caso pues nuevamente voy a seleccionar la clave que contiene el problema que es el el elemento del vip 01 entonces vamos a mirar una ventana que es muy muy útil de hecho en animaciones lo que más se utiliza que es el editor de curva el curve editor o el graph editor en este caso pues lo tenemos aquí en la parte de arriba y en character lastimosamente y de hecho es una de las cosas que no le apetece de pronto mucho a las personas que trabajan rigging este trae su propio curve editor de hecho a los animadores algunos tampoco les gusta trabajar con biped porque trae su propio curve editor está bien que el software como herramienta principal traiga esta ventana de curva animación aquí incluso los podemos alterar aquí empezamos a ver pues el defecto de hecho creo que esto es una de las ventajas que trae ya en las nuevas versiones de max que podemos seguir utilizando el mismo curve editor para las dos pero el oficial básicamente nació con este que se llama wordbench y tiene otras opciones de hecho pues puede ayudarnos como a trabajar en otras cosas puntuales y poder de pronto determinar digamos otro tipo de curvas pero acá lo que nosotros tenemos que buscar es la curva que nosotros estábamos analizando recordemos que teníamos aquí la opción de ver que nuestra tecnología que tiene nuestro elemento tiene una continuidad y eso le forma el easy in y el easy out y aquí tenemos las claves horizontal y vertical aquí nos está diciendo que efectivamente estamos en posición del vip01 y tenemos que buscar la clave lastimosamente pues este es un creo que no tiene las herramientas que tenemos en el curve editor pero tocaría buscarlo de esta manera en cambio en el curve editor pues básicamente creo que si lo tenemos perdido o no lo tenemos a la vista vamos a mirar aquí horizontal por aquí está digamos que está perdido podríamos darle clic en estas dos flechitas y él nos los va a centrar esa ventana pues creo que nos hace falta en el workbench pero básicamente es esto entonces vamos a mirar acá este curve editor pues nos muestra la misma curva ahora y lo que podríamos hacer es decirle a este elemento o a esta clave que nos muestre propiedades entonces vamos a entrar aquí en properties miren que efectivamente yo puedo subrayar la clave y él me va diciendo en qué parte del tiempo está 0, 30 o dependiendo de la que tenga que es exactamente el mismo menú que tenemos acá y ahora simplemente le digo bueno bueno yo necesito que ese easy in easy out desaparezca para que no me forme esas dos barriguitas acá aquí lo que tenemos es una tensión entre una handle y otra como lo hicimos con la línea pero si le decimos 0 inmediatamente él vuelve a tener para evitar digamos ese conflicto pues también verifiquemos que haya cambiado en la inicial y le damos 0 también a la inicial de esa manera pues lo que acabamos de hacer es algo que perfectamente pudimos haber hecho en el curve editor y era tratar de ajustarle la continuidad de esto de la siguiente manera pues si lo dejamos automático pues podríamos tener ya luego unos handle pero en este caso como es un sistema basado en el bípedo con TCB no podríamos tener las palanquitas para trabajarlo sino que tenemos esta manera de generar las curvas desde acá entonces digamos que es un poquito más tedioso de trabajar pero en el momento pues nosotros tendríamos que adaptarnos como a esta tecnología ahora miremos que pasa no hay ningún movimiento de 0 a 30 ya pues tenemos el movimiento de las manos pero el que nos estaba generando ese lío pues ya se ha arreglado entonces por el momento tenemos esto baja y sube entonces básicamente al subir necesitamos copiar las mismas claves entonces para eso pues nos vamos al cuadro 90 estamos en el elemento que bajó pues vamos a copiar la que sube la pegamos aquí al 90 y ya tendríamos baja sube pero en nuestro personaje realmente lo que está haciendo el ejercicio que estamos mirando como referencia él se mantiene sobre el piso unos cuantos segundos entonces lo voy a duplicar el del 60 recordemos que si queda esto básicamente que se supone que es una clave la que debe mantenerse en el mismo sitio tenemos que regresar al workbench vamos aquí al workbench seleccionamos las claves en este caso la del 60 y la del 90 verifiquemos aquí donde está nuestra curva con control alt se puede hacer este desplazamiento que estoy haciendo hacia arriba y hacia abajo para darle un zoom en tiempo y en valor y aquí nos buscamos nuestra clave nuestra clave está en horizontal y miren son dos claves que perfectamente podríamos decir vamos a mirarlas acá son esta y esta deberían tener la misma línea pero miren que hay como una barriguita que se hace entonces es por lo mismo vamos clic derecho propiedades bueno esa sale desde aquí clic derecho properties le decimos que a la del 90 tenga continuidad 0 y a la del 30 y aquí se pueden mover de clave en clave la del 60 y la del 90 entonces aquí le decimos a esta y ya queda en línea recta por lo tanto ya quedaría totalmente quieto aunque pues realmente un movimiento de estos como él está resistiendo la fuerza ustedes podrían de pronto ponerle con auto key eso sí con auto key encendido como unos pequeños cambios para que se sienta que él está resistiendo la figura y realmente no está como totalmente quieto sino que está como tratando de soportar el peso que tiene en este momento ahí listo si no nos quedaría muy mecánico esas son como las cositas que uno va empezando como agregarle a la hora de trabajar en este momento está un poco mecánico de hecho pues yo lastimosamente le voy a quitar esos dos que les acabo de recomendar lo voy a dejar así quieto y luego pues voy a pulir con una animación secundaria o algo regresa y digamos que las manos también regresan al principio entonces podríamos decir que seleccionamos el track de la mano uno y dos las claves que vemos ahora son solo de los brazos si selecciono aquí en área estaría seleccionando la clave de un brazo y la de otro al mismo tiempo y aquí lo que hago es como estas son las manos abajo entonces vamos a tratar de que las manos se mantengan por lo menos hasta que él termina al ejercicio por ejemplo esta del 60 debería ir al 120 con shift y miren que ahí se mantienen quietas puede que tenga el mismo defecto de la continuidad que veíamos pero ya sabemos cómo corregirlo y finalmente pues la columna miren que la columna nunca regresó a su sitio este es la pose de la columna seleccionamos el track de la columna le decimos que se duplique bueno que se duplique un cierto tiempo digamos hasta el 90 se mantenga ahí y luego cogemos la del 30 y la ponemos en 120 para que él regrese de esta manera pues lo tendríamos ya finalmente si queremos que todo el sujeto regrese a su pose natural en el cuadro 150 pues o en el cuadro que queramos seleccionamos todo el esqueleto y toda la clave que nos marcó nuestro primer movimiento la copiamos y ya tendríamos efectivamente nuestro movimiento generado que es lo que pasa ahí básicamente en la clave 1 es esta se perdió es decir el hecho de que yo haya duplicado esta clave quiere decir que duplique una clave que no era planted entonces lo que realmente tenemos que hacer antes de duplicar es verificar que también en el cuadro 0 que me lo va a llevar al final esté en modo planted entonces lo que voy a hacer es darle en el cuadro 0 al pie que sea planted y en el cuadro 0 también a la otro pie que sea planted para que cuando yo haga este desplazamiento me esté llevando una copia que tiene la orden de ser planted y no me deje mover en ningún momento nuestro elemento entonces estas son las opciones que tenemos de planted key y de y de free key free key pues básicamente es liberarlo pero en este caso hemos visto solo la clave sencilla donde está el menú vamos a mirarlo aquí está set key planted key y free key es cuando nosotros ya queremos liberar el pie todavía pues nosotros no lo vamos a hacer pero lo importante es que tenemos esto bueno adicional a eso pues nosotros podríamos jugar con el tema de de la cabeza del personaje y es activar auto key para nosotros poder decirle bueno la cabeza en este caso pues la vamos a poner a mirar la cámara entonces miren que él va a generar un cambio en el elemento y de esa manera pues podríamos empezar a generar este tipo de cosas y sin embargo si queremos que él vuelva a hacer la flexión vamos a hacerlo vamos a hacerlo acá vamos a pedirle que él vuelva y haga toda una flexión pero la siguiente flexión la va a hacer con un pie levantado entonces para eso pues vamos a a duplicar la clave que nos permite bajar el personaje aquí está ese está el 60 y lo que voy a hacer es coger la clave y la voy a pegar en el 180 puede ser realmente yo hablo de una clave pero son muchas entonces las de todo el cuerpo ahora que pasa en este que él está bajando que está la clave del VIP01 animándose hacia abajo nuevamente voy a tomarme el atrevimiento de enseñarles acá como generar un free key es decir liberarlo entonces miren que los pies en este momento tienen todo asegurado toda la línea de tiempo está dominada por estas tres claves por lo tanto las claves van a quedar siempre fijas acá pero que pasa en este trayecto que es de 150 a 180 que él empieza nuevamente a bajar que pasaría si yo le digo en la siguiente clave a este pie que por favor se libere entonces la clave que sigue a continuación incluso yo la podría poner en el 49 y que en el 150 sea la que es el free key miren que es una llave que está gris en este caso y de esta manera pues volvemos a tener el mismo controlador y lo que pasa es que nuestro elemento se libera y sigue bajando todo el cuerpo y yo podría hacer esto esto no va a tener ningún sentido pues en el ejercicio real del sujeto pero nosotros podríamos decirle a esta clave que ya sea libre y el man está haciendo digamos una pose bien extraña bien compleja tipo superhéroe en este caso porque esto realmente no le veo como mucho sentido entonces miren que yo aquí estoy tratando de que no se me entierra en el piso estoy usando la malla como si fuera el piso y más o menos acá le voy a decir que se eleve bueno no podría hacer eso más o menos ahí ahí está está libre está libre la clave entonces tenemos básicamente free key liberar la clave si o no planted key fijar la clave y sliding key que esté fija pero que se pueda deslizar porque si nosotros por ejemplo movemos esta clave generalmente nos va a generar dificultad aunque aquí veo que automáticamente ya se hace es decir este sliding key es una clave de color amarilla que nos permite tranquilamente mantenerlo fijo pero que se vaya deslizando listo entonces tenemos clave sencilla planted key sliding key que es fija pero deslizable y free key que es liberarlo realmente estas son las claves que trae nuestra herramienta tenemos herramientas para borrar animación tenemos herramientas para copiar esa animación que las tenemos aquí copiar track dependiendo del track que queramos recuerden que nosotros podemos seleccionar el track decirle aquí obviamente copiar y pegar al lado opuesto de esa manera estos dos siempre quedarían iguales tienenlos ahí entonces es una forma rápida de de trasladar una animación de un pie a otro de una mano a otro y esta es la forma como nosotros trabajamos dentro del modo libre animación que quedaría pendiente de este modo pues tiene muchas otras opciones pero por el momento digamos que esto es una introducción bastante completa para poder trabajar tendrían el modo capas que es no solo tener una línea de tiempo sino tener varias yo podría decir bueno con la cabeza además de lo que estoy haciendo que es volteándola mirar acá voy a hacer otra cosa entonces creo una capa nueva para la cabeza y ya empiezo a animarla digamos que va hacia atrás que viene hacia adelante que voltea en fin y básicamente que va haciendo diferentes cambios entonces miren que la cabeza original es la que está representada con un recuadro de color rojo y la cabeza de esta capa pues básicamente es la que está ahí nosotros podríamos combinar esas dos capas de animación para que nos dé una animación resultante o tenerlo como una alternativa por si realmente queremos hacer otro experimento con el personaje si no me gustó pues le digo regresa a la capa de abajo y ya me quedo en esta capa si quiero regresar a ese pues regresa a la capa de arriba y de esta manera lo tiene entonces de esa forma se puede trabajar con cualquiera de los elementos este es el tema de los ledgers tenemos los benlink copiar pegar las opciones de key info las opciones de borrar algunos tracks seleccionarlos bueno de copy pegue ya lo vimos capas quedaría pendiente lo que son dinámicas y adaptation y motion capture que es capturar archivos de movimiento sin embargo estos son como los menús general que tenemos para los twist post que es por ejemplo entorchar los brazos y ese tipo de cosas la posibilidad de seleccionar algunos tracks y la información del tipo de controlador que se usa entonces eso es básicamente el modo freeform animation que trae carácter estudio hay que trabajarle mucho pues si pues tiene muchas opciones pero en otro video pues lo profundizaremos un poco más y eso era más o menos lo que quería mostrarles una forma de trabajar la animación libre de carácter estudio en un siguiente video pues veremos el modo huellas y el modo mixer entonces por el momento pues dejémoslo hasta ahí y finalmente pues nos vemos en otro video ¡Gracias!